Y todo con la chera para arriba, y vamos a presentar esta canción al estilo original de Keder y su grupo, Coralí. Y la mano para arriba, arriba los solteros, arriba las solteras, esa cintura. Mueva la cadera, mueva la cintura, y todos vencidos con Keder y su grupo, Coralí, con Keder y su grupo, Coralí, para ti mi amor. Que bonito, que bonito, que bonito es el amor. Que bonito, que bonito, que bonito es el amor. Estar enamorado, lo quito por tu querer. Estar enamorado, lo quito por tu querer. Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor. Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor. Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar. Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar. Levante la mano para arriba, levante la mano para arriba. Coralí, sirve que lleno tu chavita, un saludo grande. Para Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Perú y toda América. Que bonito, que bonito es el amor, cuando uno es correspondido. Este es la calidad musical, quince años en tu corazón, llevando la música a nivel nacional e internacional. Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito es el amor. Estar enamorado, lo quito por tu querer. Estar enamorado, lo quito por tu querer. Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor. Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor. Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar. Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar. Y esta es la marca de los grandes éxitos. Activo Record. Solo para ti. Arriba los solteros, hey, hey, arriba los solteros, hey, hey. Caridad, sonido, beso, por ahí. Caridad, sonido, beso, por ahí. Arriba, 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 la chelita. Go, go, corrali. Y ahora vamos a cantar todos y todos, sobre este con quienes cantamos. ¿Cómo dice? Clavelito, clavelito, me he de ir por el camino más triste. Ya no me verás. Clavelito, 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 me he de ir por el camino más triste. Ya no me verás. Me he de ir y ya no he de volver. En la puerta de tu casa ya no me has de ver. Me he de ir y ya no he de volver. En la puerta de tu casa ya no me has de ver. Me he de ir y ya no he de volver. En la puerta de tu casa ya no me has de ver. Me he de ir y ya no he de volver. En la puerta de tu casa ya no me has de ver. Para mis amigos de Sandia, Yanahuaya, San Juan del Oro, Putinapunco. Mujer ingrata, que después de la muerte, todavía me quiere. Clavelito, 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 me he de ir por el camino más triste. Ya no me verás. Ya no me verás. Clavelito, clavelito, me he de ir por el camino más triste. Ya no me verás. Me he de ir y ya no he de volver. En la puerta de tu casa ya no me has de ver. Me he de ir y ya no he de volver. En la puerta de tu casa ya no me has de ver. Ya no sufras. Ya no llores. La vida es así. Clavelito. Y nos vamos. Siempre por todo el Perú. Me he de ir y ya no he de volver. En la puerta de tu casa ya no me has de ver. Me he de ir y ya no he de ir y volver. En la puerta de tu casa ya no me has de ver. Arriba la manito a todos. Arriba la manito a todos. Siempre, siempre Coralí. Coralí. Y un agradecimiento total. A toda la gente seguidora. De la educación internacional Coralí. Para todos los residentes peruanos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. La gente que vive fuera del país. Un saludo grande. Gracias a todos ustedes. Aquí está para ustedes en vivo, vivo. Coralí. Las palmas arriba a todos. 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 Las palmas arriba. Los vecinos. Laедиinto. Los vecinos. Los vecinos.